Hola chicos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos con nuestra tercera clase virtual de Química. Esta clase la van a encontrar por medio de unas diapositivas en la plataforma. Esta clase se llama Antecedentes Históricos de la Clasificación de los Elementos. Ahí mismo también van a encontrar la actividad que deben de realizar para que me la envíen o al WhatsApp o al correo. Dudas o preguntas ya saben por el WhatsApp. Listo chicos, nos vemos en la siguiente clase.